El violonchelo Y fue a los cuatro años cuando comenzó su instrucción formal Siendo ya un adolescente, su vida tomó otro rumbo No estando seguro de cuál era mi verdadera vocación Intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts En esa prestigiada institución, estudió las carreras de Ingeniería y Economía Sin embargo, la música seguía formando parte de su vida No perdí el tiempo, era yo el primer chelo de la orquesta, de la universidad Pero mi prioridad para nada era la música Pasaron los años y se convirtió en un importante industrial, aunque sentía un vacío A medida que iba pasando el tiempo, crecía en mí un sentimiento de amargura y de arrepentimiento De no haberme dedicado a lo que ya me daba yo perfectamente cuenta Que era mi vocación fundamental, que era la música Así que decidió abandonarlo todo y cambiar el compás de su vida Entonces me puse a estudiar 10, 12 horas al día El camino no era fácil Entonces empezar a más de 30 años a intentar recuperar el tiempo perdido Fue una tarea tremendamente difícil Sin embargo, lo logró A finales de los 70 formó parte del Trío México Hicimos giras por todo el mundo, yo formé parte de ese trío tres años Eso le abrió las puertas para tocar con las principales orquestas del mundo Y en los escenarios más importantes Ha recibido premios de manos de reyes, presidentes y convivido con un sinfín de personalidades Da clases magistrales alrededor del mundo Pero hay una que recuerda con mucho orgullo Fue nada menos que a Gabriel García Márquez Porque cuando estaba yo escribiendo Las aventuras del violonchelo Él vio el violonchelo y me dijo ¿Y esto cómo se toca? Y le indiqué yo cómo se tocaba Pero los sonidos que produjo en el chelo No eran los más hermosos del mundo Entonces yo le dije Mira, tú concéntrate en la mano izquierda Y yo tocaré el arco Ese es mi alumno más brillante Aunque lo único que tuvo fue una clase Ha grabado más de 80 obras Y por si fuera poco Ha escrito ya 7 libros Que han sido traducidos a varios idiomas Siempre se puede tocar mejor Siempre se pueden hacer cosas más interesantes Siempre se pueden escribir libros más interesantes Y mejor escritos Es un reto que tiene uno por delante Yo creo que en el momento en que se considera uno satisfecho con lo que ha hecho Ahí empieza una decadencia Un hombre que no se da por vencido Yo soy Gabriel Alcalá Y hoy tuve el privilegio de estar con uno de los chelistas mexicanos Más virtuosos y respetados en el mundo El gran maestro Carlos Pietro Fuerza Informativa Azteca ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.